Seguramente en estas fechas decembrinas, en especial el día 25 de diciembre, en que se celebra el día de Navidad, se espera que alguien nos invite a leer la historia Cuento de Navidad de Charles Dickens, publicada en 1843, en la cual conocemos la historia del señor Scrooge y la visita que le hicieron a algunos fantasmas en Nochebuena. Sin embargo existen otras y muy variadas historias que también narran un evento que tiene que ver con el día de Navidad. Acá les traigo la novela mexicana Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, así que vamos con unos datos. Ignacio Manuel Altamirano es considerado uno de los autores mexicanos más importantes del siglo XIX. Nació en Tixla Guerrero en 1834 y falleció en San Remo, Italia, 1893. Junto con Manuel Paino y Vicente Riva Palacio forman parte pilar de las letras mexicanas. Estos tres autores comenzaron a publicar sus obras a mediados de 1840 y 1860, dando así nuevos pasos a la conformación y consagración de la literatura nacional después de la Guerra de Independencia, que fue de 1810 a 1821. Su nombre completo es Ignacio Mobono Serapio Altamirano Basilio. Fue escritor, periodista, militar, abogado, político, docente y diplomático. Nació en el seno de una familia indígena chontal. Su padre, Francisco Altamirano, fue nombrado alcalde de Tixla en el año 1848, lo cual a los 15 años de edad de Ignacio le dio la oportunidad de ir a la escuela. Aprendió a leer y escribir. Hizo sus primeros estudios en Toluca, todo esto gracias a la beca que le otorgó Ignacio Ramírez, conocido como El Nigromante, quien fue también uno de los escritores más importantes de aquellos años independentistas. En 1849 comenzó a estudiar en el Instituto Literario de Toluca y en el Colegio de San Juan de Letras de México. Aprendió a asociaciones académicas y literarias como el Conservatorio Dramático Mexicano, la Sociedad Nezahualcóyotl, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Liceo Hidalgo y el Club Álvarez. En ese trayecto educativo aprendió correctamente a leer y escribir en español, así como aprendió también el francés. Además, esta nueva lengua le ayudó a acercarse a las obras escritas en ese idioma, lo que le permitió alcanzar otros conocimientos provenientes de Francia y Europa. Y además conocer algunas otras cuestiones de otras materias, así como de política, cultura, literatura, entre otros. En el plano de su vida política fue un gran defensor del liberalismo. Formó parte en la Revolución de Ayutla en el año 1854 contra el santanismo, es decir, el presidente López de Santana. Más tarde participó en la Guerra de Reforma y combatió contra la invasión francesa en el año 1863. Luego de este periodo de conflictos militares, Altamirano se dedicó a la docencia. Trabajó como maestro en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Superior de Comercio y Administración y en la Escuela Nacional de Maestros. Incluso trabajó en la prensa, en donde con Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez fundaron El Correo de México, la cual funcionó para exponer y defender su diario romántico y liberal. Después de haber fundado esta primera revista, fundó otros periódicos y revistas junto con otros pensadores políticos y escritores. Por ejemplo, El Renacimiento, El Federalista y La República. En todas ellas colaboraron escritores de todas las tendencias literarias, ideológicas y políticas, que tenían entre sus principales objetivos suscitar el resurgimiento de las letras mexicanas y fomentar la noción de unidad e identidad nacional. En lo que se conoce como La República Restaurada, que abarca los años 1867 a 1876, en el cual el país se encontraba en una etapa de paz posterior al triunfo definitivo del liberalismo sobre el Segundo Imperio y sobre los movimientos conservadores que reaccionaron contra la Reforma. Durante este tiempo, era necesario desaparecer los rencores que permanecían latentes después del conflicto armado e inculcar el espíritu de la Reforma en el pueblo, fiel aún a sus costumbres coloniales y resistentes al proyecto liberal. Altamira no consideraba que la novela era un instrumento idóneo para inculcar en el pueblo la ideología liberal, en principio porque se encontraba con el gusto del público, incluidas las clases pobres, es decir, la novela era el género que llegaba a más lectores. Además, era un instrumento apropiado para la transmisión de ideas y conocimientos. La novela fue concebida para que tuviera una finalidad particular, educar y deleitar, lo que se conoce en latín como docere et delectare. Su función didáctica estaría vinculada a la formación de los nuevos ciudadanos, inmunizándolos frente a cualquier influencia contraria a la república. En esta historia, esta historia fue pensada por su autor como una obra corta y de lectura ágil, que debía que intribuir a que los detalles de la enseñanza no se perdieran de vista. La idea de utilizar textos breves para transmitir ideas se retomó de los catecismos cristianos, útiles para contener sintéticamente los dogmas religiosos. Altamirano pretendía indicar en esta obra el deber ser de las autoridades dentro de una república liberal. Promociona valores morales como la cooperación, la fraternidad y la igualdad por encima de la raza y la condición económica. Y también difunde programas políticos como la prohibición de las convenciones parroquiales y la exclautración del clero irregular. De esta manera, los lectores podrían adoptar, mediante un relato agradable, el espíritu de las leyes de reforma y serían capaces de discernir al observar a las autoridades entre los comportamientos dignos de ser obedecidos y los reprobables. El estilo de esta novela combina la sencillez con la elegancia en un estilo de escritura claro y cercano, de tal manera que la historia fuera comprensible para el mayor número de público posible. Esta historia es contada por Altamirano, pero el autor nos asegura que él recibió esta historia como un testimonio escrito por un soldado que iba de regreso a su pueblo. En este testimonio vivencial hay diferentes personajes que están vinculados a un acontecimiento en particular. Arreglar las diferencias entre un soldado liberal y una familia conservadora. Tanto el narrador y los demás personajes representan las diferentes posturas políticas que estaban luchando en el país, conservadores y liberales. Esta narración, por su temática, comparte rasgos con los géneros literarios del romanticismo social y el costumbrismo. El primero de ellos, en suma, tiene la característica de representar el pensamiento liberal de los personajes, en este caso de las personas de la sociedad americana, particularmente en las nuevas naciones independientes de la corona española. La segunda, en suma, también describe con afán objetivamente las costumbres, actitudes y modos en que se desarrollaba alguna actividad realizada por una colectividad o de alguna región. En todo el meollo de la historia es conocer cómo la presencia e imagen de un cura, y además español, representa todo lo positivo para una población y que gracias a él, la comunidad, el pueblo, la educación, la higiene, el trabajo, el campo y otros aspectos han mejorado notablemente. Denotan que el trato que existe entre el cura y los habitantes ya no es como en la vieja usanza. Por ejemplo, no señor, antes le llamaban aquí, como en todas partes, el señor cura, pero a mí me desagrada esa fórmula, demasiado altisonante y he rogado a todos que me llamen hermano cura, esto me da mayor placer. Tanto el cura que está representando la antigüedad y las costumbres religiosas que imperaron durante la colonia, así el soldado está representando la era independiente nacional con sus nuevas leyes civiles y laicas. Ambos intercambian sus puntos de vista y sus posturas desde sus trincheras, desde sus intereses, pero claro, de manera pacífica. El cura representa a la religión que la presencia de la religión también puede cohabitar el mismo tiempo político junto a los liberales, demostrando que la religión no está del todo en conflicto por lo que en las reyes de reforma han establecido. El soldado, en este sentido, representa la figura del estado, el cambio que impera en esos años y lo que significa el nuevo orden político. Además de que a este personaje no le agradan las figuras religiosas por todo lo que representaron históricamente en México. Lo que ambos compete en la narración es lo que sucede en el pueblo con respecto a un romance prohibido y un desenlace alegre. Los protagonistas de este evento son Carmen, una joven muy bella e inteligente. Ella vive con su madre y su tío, quien es el alcalde del pueblo. También está Pablo, un joven que está enamorado de Carmen. El asunto de este amor prohibido y no correspondido provocó en Pablo que su frustración y la negativa que siempre recibió de Carmen lo terminara orillando al alcoholismo y a no querer trabajar, por lo cual el alcalde decide enviarlo a la guerra, obviamente a la guerra de reforma, porque el alcalde consideraba que no era justo entregar a hombres, o sobre todo adolescentes que eran trabajadores o eran estudiantes, o que simplemente eran buenos hijos y pues habitantes del pueblo, así que decidió enviar en este caso a los viciosos. Por así decirlo, Pablo era el ejemplo más claro. Y como en este caso Pablo era quien era el único habitante del pueblo que representaba esto, pues así fue enviado. Así, conforme pasa el tiempo, que en realidad pasaron unos tres años, que duró el conflicto armado, y durante este mismo periodo, pues la joven Carmen se sintió culpable porque ella creyó que por su culpa, el pobre Pablo terminó yendo a la guerra, ya que ese joven había cambiado por completo, sobre todo en que ya había dejado de ser ese joven que todo el pueblo apreciaba y respetaba. Sin embargo, la culpa era tan grande que ella misma se convenció de que en verdad Pablo era un buen hombre y no un libertino, que sí lo quería y que lo quería a su lado, sin embargo nadie en el pueblo sabía realmente si el joven Pablo había regresado o no al pueblo, pero resulta que sí, pero que se ha recluido en una montaña, en un punto que nadie podría llegar fácilmente a pie y que dudosamente alguien lograría llegar a caballo. El final de esta historia es un final alegre, esperanzador y un tanto vago. La historia de los enamorados concluye, sin duda, la conversación entre el soldado y el cura también concluye y se demuestra que no todas las figuras eclesiásticas son iguales, que su presencia no puede ser considerada dañina hasta que se demuestre lo contrario, que tanto la ley del hombre puede convivir pacíficamente junto a la ley de Dios y especialmente que gracias al orden y el progreso en los ideales que se pretenden fomentar con las leyes de reforma es la separación de las antiguas costumbres y la liberación de los hombres a partir de la proclamación de las leyes de reforma y la constitución de 1857. En mi opinión yo creo que sí es una novela interesante porque nos refleja como Altamirano comparando su escritura junto con la de Paino y Riva Palacio es muy diferente a Altamirano y sobre todo que no tiene el estilo tan marcado, tan profesional como los otros dos autores porque la vida de Ignacio Manuel de Altamirano era muy diferente, tenía poca paciencia, tenía poco tiempo para pulir sus textos y en algunos textos como biográficos y que explican un poco de su obra están mencionando claramente que era un autor un poco difícil de pulir sus textos, no tenía el tiempo, no tenía la dedicación como los otros dos autores pero que por eso su obra forma parte del canon de la literatura del siglo XIX en México y también forma parte de los claros ejemplos de cómo un autor que tiene tanto tiempo puede pulir y mejorar su escritura en este caso Altamirano no tenía ninguna de esas cualidades de una persona muy paciente así que su estilo de escritura también es considerado como un estilo independiente a lo que en los grandes literatos, sobre todo pues eran hombres de armas y de leyes pues tenían la disponibilidad de tiempo casi en sus manos para seguir escribiendo y creando sus obras narrativas no así Altamirano que él decidió pues tomar el tiempo para hacer otras cuestiones sobre todo en política y en educación, cosa que también se debe reconocer eso ha sido todo por esta ocasión, es la última reseña del año 2022 en breve les estaré compartiendo tanto en Instagram como aquí la lista de las lecturas que yo ya tengo programadas y que por suerte algunas ya las tengo un poco adelantadas algunas ya las tengo preparadas será cuestión de que yo les suba las reseñas en su debido tiempo y obviamente ya tengo fechadas todas estas para que se den un taco de ojo con las lecturas y los títulos y los autores que en su mayoría yo pretendo leer literatura policial o novela negra no importa si es mexicana, latinoamericana, española o universal de otros países del mundo nos vemos para la próxima y feliz año nuevo nos vemos comenzando el año 2023 con dos novelitas en enero nos vemos pronto, chao